Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Feliz Viernes Chiquito para Todos, es momento de presentarles lo mejor de hoy en Proyecto Puente. En Hermosillo se encuentra el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, con la propuesta de dar marcha atrás a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, además de reformar el artículo cuarto constitucional. Pero si en la sociedad tampoco creo que somos nadie para juzgarlo, no para juzgarlo. No, tienes que hacer la observación, porque no estamos en contra de las personas homosexuales, yo creo que cada quien puede vivir su sexualidad como quiera, nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. El problema es cuando se empiezan a establecer políticas públicas o leyes que van a distorsionar las condiciones en las que queremos que nuestros hijos crezcan, porque una de las decisiones del presidente es que a los niños se les eduque, en este tipo de orientaciones sexuales que son, según el país, van de los 20 a los 40. Realmente no es nada más hablar de la homosexualidad, hablar de transexuales y transvestis y transgéneros y fetichistas y bolleristas, y te vas encontrando cualquier tipo de placer sexual, es válido, y los niños deben de saberlo para que cuando crezcan sepan que tienen esas opciones de vida. A raíz de los recientes hechos violentos en Hermosillo, continúa el debate sobre el uso de armas bajo legítima defensa de los ciudadanos y aquí les presentamos lo que dijeron los expertos. Ya nos llegó un deterioro tan grande en la sociedad que estamos viendo este tipo de delitos, con una hazaña, con una frialdad y al influjo de las drogas, que no son entendibles por una persona racional. Lo que sí pediría es prudencia, paciencia, yo no sé, a veces es muy difícil pedirle paciencia y prudencia a alguien que le han matado a una persona, ese es el lado que me ocupa y me preocupa por la demanda ciudadana de los vecinos de la Pimentel. Pero por otro lado, la autoridad que se acercó inmediatamente, yo creo que eso es bueno, y de eso hay que sacar algo, porque no podemos dejar el imperio de la autoridad en la persona que es el ciudadano, sino tiene que ser la autoridad quien entre con policía preventiva, con policía investigadora, con planes y programas de gobierno que los existen. También creo que debemos de entrar con mucha seriedad a una estrategia en contra de la violencia a todos los niveles, porque si eso es lo que estamos viendo en las calles, que están viviendo las familias de esas personas en sus casas, hay una gran cantidad de violencia asociada a la reconversión de la relación entre el Estado y la sociedad, asociada a las drogas, asociada al exceso de armas, asociada a lo que tú quieras. Muchas cosas están ahí, pero la violencia sí se está incrementando. Te recordamos descargar completamente gratis nuestra aplicación desde cualquier smartphone. Nos puedes encontrar como Proyecto Puente. Hasta mañana. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza.